Las montañas y los ríos le concedieron a Villena una situación de privilegio en el mundo antiguo, siendo un cruce de caminos por el que había que pasar para poder acceder a la costa desde la meseta y viceversa. Las potencias del mundo antiguo lo sabían y es a ellas a quien está dedicada a esta exposición. Dos poderosos ejércitos se dieron cita en aquella época en estas tierras, teniendo que usar Villena como obligado lugar de paso. El ejército cartaginés, comandado por Aníbal, que partiría desde Cártadas, la actual Cartagena, hacia la conquista de Roma. Evitando usar el mar que en aquellos momentos estaba bajo el control romano. Su ejército estaba formado por mercenarios, por lo que su cohesión dependía del oro y la plata de Cartago. En la disposición del ejército colocaba a los íberos y celtíberos en el centro, siendo esto de vital importancia. Ya que en una batalla, el centro puede ceder para formar una media luna. Pero nunca romperse. Ya que supondría una completa derrota. En los flancos se colocaba la caballería, donde también había elefantes procedentes del norte de África. Por su parte, el ejército romano de la República combinaba ciudadanos libres reclutados y tropas auxiliares mercenarias. Llevaba una estructura muy similar al cartaginés, colocando a la caballería en los flancos y en el centro a los romanos. Divididos según su capacidad económica. En primera fila los más pobres. Con escudo ligero y jabalinas. Cuya misión era hostigar al enemigo. Eran los velites. En segunda fila estaban los astáticos. Con equipación ligera. Su misión era soportar el primer choque con el enemigo. En tercera fila estaban los príncipes. Mejor equipados. Eran los más formidos. Y finalmente en la cuarta fila estaban los triari, los más veteranos y los que llevaban la mejor equipación. Habría que esperar a las reformas de Cayo Mario en el 107 a.C. para que todo el ejército romano dejara el sistema de levas, se convirtiera en profesional y se equipara como infantería pesada. Además de poder conseguir la ciudadanía romana después de 25 años de servicio. Tras la conquista de Cartago Nova por Estipión el africano, el palacio de Asdrúbal pasó a convertirse en el palacio del gobernador romano. Roma pronto trajo sus costumbres y construyó un importante anfiteatro donde las bestias y los gladiadores divertían a las masas. No destruyó la ciudad sino que incentivó el comercio convirtiendo Cartago Nova en uno de los puertos más importantes del mediterráneo occidental. Roma entendió muy pronto la importancia de tener unos caminos adecuados para facilitar el comercio de un floreciente imperio y poder desplazar con velocidad unas tropas que lo defendieran. Estableció unas jornadas de 30 kilómetros divididas en tres paradas. Cada 10 kilómetros existían unas estaciones de parada llamadas Mutatio para el descanso de hombres y animales de carga, que en aquella época no iban errados. Al final de la jornada estaba la mansio, que tenía habitaciones de lujo para los oficiales y estructuras para que las legiones romanas pudieran descansar. Siguiendo esta estructura de descanso cada 30 kilómetros desde Cartago, podríamos establecer una mansio romana entre los términos de Villena y Caudete. Recibiendo el nombre de Artures. Aunque, algunos historiadores le dan este nombre a Fuente La Higuera. Por aquel entonces Villena estaba dividida por múltiples cursos de agua, por lo que abría muchos puentes. Destacaba una laguna salada de unos 10,5 kilómetros de largo. La sal de esta laguna podía servir tanto para conservar alimentos como para tintar la ropa, algo que los íberos dominaban. El pueblo íbero poseía una religión con muchos elementos animistas, donde las aves eran mensajeros de los dioses y la naturaleza poseía una entidad propia en lugares considerados mágicos. Como puede ser una fuente que da agua saliendo de la roca o una formación de abedules nacidos en un lugar en concreto. La teoría más extendida nos dice que los íberos quemaban a sus muertos. Ya que creían que el alma del difunto viajaría a través del humo al más allá. Los guerreros sin embargo se dejaban en el campo de batalla. Ya que las aves serían las encargadas de llevar a los muertos con los dioses. Hoy en día no se ha podido traducir el lenguaje íbero. Así que la mayoría de las fuentes que tenemos son de historiadores que trabajaban para Roma. Los últimos estudios dicen que íbero significa río. Siendo el actual río hebro heredero de este término. La romanización no se hizo esperar. Poco a poco los romanos fueron imponiendo sus costumbres. Si bien en un principio las crónicas hablan de que los reyes íberos bebían cerveza en cuencos de plata y oro, la cerveza acabaría siendo sustituida por el vino. Pronto cambiaron sus cosechas y se convirtieron en productores de vino ante la demanda de un imperio romano cada vez mayor. Un imperio que protegió sus fronteras con el mejor ejército de su tiempo. Adecuó los caminos terrestres y marítimos para el comercio. Y expandió su cultura gracias a cosas como el teatro. Que como muy bien saben los clásicos, no existiría el teatro sin el dios del vino.